17 So bícha es má blood, pero lo prendes lo k si si no m m m m m m Bitch in my vlog, bitch in my vlog Tengo los conectos y tú tienes el dinero Salgo pa' la calle, se ponen to' los cueros Baby, con no sé qué, no, soy de guero Pero se pone de tonto, le damos serio ¿Cómo es que se pone ese color pa' mí? Se me ve ni siquiera sé qué decir Dos pastillas, entramos en modo kill No me moleste, pedazo de gil No somos los tuyos, que todo lo dan street Que todo lo dan street Andamos en modo, en modo piloto Tú eres un pussy, tú eres un choto Sé que de mí, tú quieres un poco Y yo a esa villa le como el toto Uh, bájame un poco esa actitud Baby, andamos con todo mi cruz A ver, me dicen el hijo de pu Uh, bájame un poco esa actitud Baby, andamos con todo mi cruz A ver, me dicen el hijo de pu Bitch, I'm a plug, ahora lo prendo en la Sabes que tengo este to' Bitch, I'm a plug, que es lo que pasa que Salud y ese seno Bitch, I'm a plug Mm, 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 mm Bitch, I'm a plug Bitch, I'm a plug Mm, mm, mm Bitch, I'm a plug, ahora lo prendo en la Sabes que tengo este to' Bitch, I'm a plug, que es lo que pasa que Salud y ese seno Bitch, I'm a plug This is my vlog, this is my vlog